Muchas gracias a los medios de comunicación por comparecer a este acto, que yo creo que es un acto muy interesante, un acto de cercanía del gobierno con sus ciudadanos y que celebramos en este extraordinario edificio, en este teatro, gracias al delegado territorial, por el esfuerzo que ha puesto la preparación y a las instituciones que han colaborado en que tengamos, repito, el mejor marco para celebrar este encuentro. Esto es un encuentro que forma parte de los compromisos del presidente Herrera, de cercanía y de transparencia. En definitiva, lo que venimos a hacer aquí es la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el consejero, la secretaria general, todos sus directores generales, a comparecer ante la sociedad de Burgos para poner y explicar en qué estamos trabajando, cuáles son nuestras competencias y cuáles son las actuaciones en la provincia de Burgos que estamos desarrollando y, fundamentalmente, para escuchar las quejas, sugerencias, peticiones, propuestas y reclamaciones que puede hacer cada uno de los intervinientes. ¿Quiénes van a estar? Pues tratamos de que esté no el ámbito político, el ámbito político ya tiene otros cauces de reunión y de relación con el gobierno de Castileo, sino la sociedad de Burgos. Aquellos estamentos, aquellas entidades que representen intereses colectivos, que representan diferentes modus vivendi, diferentes aspectos de la sociedad burgalesa, que, por lo tanto, es la representación más adecuada de lo que sería el pueblo de Burgos en esas cuarenta y tantas representaciones que se sientan en esta mesa, en este teatro. Por lo tanto, es a lo que venimos. Venimos contentos, venimos ilusionados. Queremos que la Junta de Castileo trabaje con ilusión y con aciertos y con insuficiencias que queremos oír, en ese caso, de los ciudadanos que van a estar con nosotros sentados en una mesa hablando sobre el presente y el futuro de Burgos. ¿Cuáles son esas actuaciones?